¡Bravo! ¡Bravo! ¡Te muayeras! ¡Bien извone! ¡Bravo! Así son los encuentros acá en la Esperanza, en la liga. Nada, solamente seguir trabajando y vamos a ver a ver qué es lo que pasa. Es un rival directo, estamos con el puntaje y empates también, pero igual tiene su suyo, también trabaja ese equipo y nada, se respeta igual a todos los rivales. Creo que los dos equipos no jugamos muy bien, jugamos un poco desordenados los dos. Y como todos se dieron cuenta y creo que nos respetamos mucho como se dijo. Creo que hoy día habrá un partido también importante para nosotros para despuntarnos y lograr el objetivo que uno se ha atrasado, pero este empate también creo que no nos perjudica. A los dos nos mantiene todavía con las ansias de jugar por el campeonato y seguir trabajando.